¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! América y Tijuana son dos de los equipos a vencer en el torneo Guardianes 2020. Muchos expertos ponen a las águilas entre los favoritos a levantar el título. Pero en realidad son pocos los que voltean a ver a Xolos, escuadra que se armó muy bien y que son liderados por un gran técnico como Pablo Güede. En la fecha inaugural del certamen, los de la frontera vencieron al Atlas 3-1 y mostraron un poco del arsenal ofensivo con el que cuentan. Del otro lado, el equipo de Miguel Herrera sufrió para vencer a Pachuca en el Estadio Hidalgo, pero hay que reconocer que los tres puntos le brindaron calma al cuadro capitalino luego de varias semanas de incertidumbre. Para este compromiso de la fecha 2, América llegará con bajas, Andrés Ibargüen y Emanuel Aguilera salieron de cambio por lesión. Y días más tarde, el club emitió un comunicado para anunciar que el colombiano presenta una distensión muscular de bíceps femoral izquierdo, por lo que su recuperación será de dos a cuatro semanas. En el caso del defensor argentino, hay una contusión del vaso lateral y rodilla izquierda. El tiempo que estará afuera no quedó estipulado, porque todo depende de su evolución. El pronóstico para este partido sería un posible empate a dos. Dime en los comentarios cómo crees que terminará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Televisa, Canal 5 y TUDN. El partido América vs Tijuana lo podrás disfrutar el sábado 1 de agosto a las 9 pm. Cruz Azul y Puebla midieron fuerzas este viernes 31 de julio por la segunda jornada de la apertura 2020 Ligue MX. Desde el estadio Cuauhtémoc de la localidad de Puebla. El primer tiempo se fue sin goles, pero apenas a los cinco del complemento, los locales abrieron el marcador por intermedio de Pablo González. Los de Juan Reynoso salieron rápido de contragolpe por la banda derecha, hasta que el esférico cayó en el centro del área. Ahí es donde apareció el mediocampista, quien a la carrera y casi cayendo se puso el 1 a 0. Sin embargo, cuando parecía que Puebla seguiría una fecha más en lo más alto de la clasificación, un rebote fue bien aprovechado por Orbelín Pineda, quien sacó un potente remate desde fuera del área para marcar el 1 a 1 final cuando se jugaban los minutos de descuento. Actualmente Puebla continúa de líder con cuatro puntos, pero esto podría cambiar drásticamente, ya que Tigres, Monterrey, Tijuana, Pumas y América le siguen en puntos y aún no han jugado sus partidos. El Puebla vs. Cruz Azul Descripción Gráfica Te salvaron de morir, te salvaron a ti. ¡Qué buen pase del Kata para el primer gol del Puebla! El universo es muy confuso realmente. Cuando Cruz Azul salva el partido en el tiempo agregado. ¡Hoy es el día opuesto! Cuando eres uno de los afortunados que vio todo el Juárez vs. Necaxa. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. ¡Hoy más que nunca somos un equipo! ¡Estamos contigo, Billy! ¡Corre, Billy, corre! ¡Nunca le ha visto a este hombre! ¡Lo acusaré! ¡Les uso! ¡Adiós! 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 ¡Fue debatido, señor! ¡Huirle a los 80 dólares a su multa! ¡Arbelín Pineda! ¡El invicto de la máquina! ¡Eres un puto superhéroe! ¡Expo! Cruz Azul empate en los últimos minutos. ¡Mira, mamá! ¡Llevo 17 partidos sin perder! ¡Somos chingones! ¡Poderosos! ¡Eso, papá! ¡Así se habla, campeón! ¡Sí! ¡Usted se mueva! ¡Puebla ganando al minuto 90! ¡Empiezan los minutos de compensación! ¡Cruz Azul! ¡Ah! ¿Qué están festejando? ¿Qué están festejando? ¡Mi maldición! ¡Ah, caray! ¿Tú salvando puntos de último minuto? ¿Qué no siempre era al revés? ¡Eso era un clown, entonces! ¡Ah! 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 Billy presentó su renuncia. ¡Soy! ¡Libera estoy! ¡Surgiré como el despertar! ¡Empatar o ganar al 90! ¡Que no se empaten o ganen al 90! Yo solía ser un aventurero como tú. Este 2020 no puede ser más random, Puebla Super Líder. ¡Tonterías! ¡Patricidad! ¿Probando? ¿Probando? Tal vez no le gustó a muchos, pero al menos no desentoné. ¡No están viendo el panorama completo! ¡Ganar es ganar! ¡Sin importar! Golazo de Arbelín Pineda en tiempo agregado. El Cruz Azul empató al Puebla. ¡Ja! Parece que el Puebla tirado atrás solo puede resistir 90 minutos. Y me quise hacer el macho, mis hermanos. Y fracasé. Le empatan el partido en los últimos minutos. ¡El Puebla! ¡Todo! ¡Este juego apesta! Cuidar la portería. Cuidarse el cabello. Es el precio que hay que pagar por el estilo, maquetez. O sea, bueno. Cuando pasas de Cruz Azul, le habla a que la Cruz Azul en contra a ti. ¡Sí! ¡Un gran cambio! Los Penal This is the Venditti, Aguilera, Ibargüen, Leo Suárez, Giovanni, Castillo, Expulsado, Cáceres. ¿Se puso perro poner la alineación del próximo sábado? ¿Por qué me persigue la desgracia? El cruce azul empatando de último minuto. El resto de la liga. ¡Hoy es un gran día para morir! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. ¡No olvides pedir tu saludo para el próximo video! Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazan TW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete y dale a like y suscríbete y suscríbete! ¡Suscríbete y activa lesiones! ¡Suscríbete y activa a la campanita! Gracias por ver el video.